¡Muy buenas casters! ¿Qué tal estáis? Estamos en un nuevo vídeo de combate de máquinas de Horizon 4 Deep in West y como os dije la semana pasada, hoy traigo un combate de máquinas coladoras. En este caso vamos a enfrentar a una vempestad con un rabaf y un ala temible con un alasol. Es cierto que este combate ha sido bastante difícil de conseguir porque hay veces que los dos se bugean y no paran de ascender, 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 ascender y el combate se hace eterno y les pierda de vista y adiós muy buenas. Así que he tenido que hacer muchos combates y he seleccionado los tres que no se han bugeado. Así que sí, esta vez sí me sé el resultado porque he tenido que hacerlo de esta forma, pero a ver si vosotros lo adivináis. Como siempre en comentarios podéis decir qué máquina creéis que va a ganar, o sea, qué equipo creéis que va a ganar y si no, pues ponerme equipos para futuros combates. Así que no lo voy a alargar más y vámonos con el combate. Let's go! Bueno, como veis, aquí tenemos ala temible y alasol a la izquierda y ala vempestad y el rapaz a la derecha. El equipo de la derecha es el saboteado porque el ala temible, para hacer que aparezca, es complicado. Por eso está colgado, porque tiene que estar colgado sobre algo y también sabotearlo también es un poco difícil. Entonces, el saboteado va a ser esta vez el equipo de la derecha. A ver qué tal será el combate, así que... Three, two, one, fight! Así que venga, como veis el ala temible ya se está dando cuenta de lo que hay. El rapaz se está dejando a la sol, le está empezando a atacar, pero la empezando a atacar primero. Ahora como veis, aquí el rapaz le está dando bastante caña. Vale, es más, ya está, ya ha acabado con él. O sea, el ala sol está aturrando una mierda. Vale, es el que estaba dormidito y por eso no ha podido atacar. Y ahora están. Aventa está firrapaz contra el ala temible. Vale, por ahora el rapaz es el que más se está atacando. Como podéis ver, que está atizándole. Se ha ido abajo. Mira, mira, él había empezado a atacar, no le ha atacado, no le ha llegado a acertar. Vale, se eleva. ¿Va a caer? ¿Va a caer? No, no va a caer. Nada. Es que es algo que pasa, que tiene que estar sobre todo mucho tiempo en tierra para que el ataque. Si no, no ataca. No hace el ataque picado. Ah, eso sí, el rapaz está haciendo lo suyo y le está atacando bastante. O sea, como no ataque el ala temible pronto, se va a llevar tremendo opción. Opción de tanto rapaz. Mira, 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 ¿ha visto cómo ataca? ¿Ha visto cómo ataca? Una opción otra vez el rapaz. El rapaz está metiendo bastante caña. Yo creo que ya sabemos quién va a ganar aquí, eh. No es por nada, pero... Vale, el rapaz se lo ha llevado. Se lo ha llevado por delante. Ahora solo quedan a tempestad contra la temible. Y es aquí donde llega el problema. Muchas veces cuando se enfrentan, empiezan a elevarse unos... ¡Uy, la pedazo de golpes a llevar! Cuando se enfrentan, muchas veces empiezan a ascender los dos y se pierden de vista y no atacan. Y, por lo que veo, ahora sí. Al menos se ataca un poquito más. O sea, la temible está un poco... Un poco para Ete. Fumaos, otra opción que se ha llevado. Está recibiendo muchas hostias. A por la receta también le ha dado. Va a quedar temible en vuelo. Contra objetivos de tierra, la temible puede ser muy peligroso, pero... Pero contra objetivos de aire como la tempestad, no tiene gran cosa que hacer. Ojo, también es cierto que ha recibido muchos golpes por culpa del rapaz. Así que, en parte, hay que darle su mérito. Está resistiendo bastantes golpes. Como veis, hace invisible el pectad como que no termina. A ver, se asciende, asciende, asciende. ¿Caerá? ¿Caerá? ¡Caerá! 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 Eso sí que es un señor hostío. De eso poco se va a recuperar. ¿Vale? No, 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 para. No para de darle de hostieje. Ahí está, otro picotazo. Este combate está vendidísimo. Y encima está debilitado ahora mismo, la temible. Aquí no hay nada que hacer. Aquí la temible ya, mira, ya está soltando chispas por todos lados. Coletazo. Mira, ya está. Ya se le ve la vida que le queda. Vale, hace mucho algún que otro ataque y está intentando defenderse, pero... No, no. A ver, ¿qué va a hacer? Vale, ¿va a atacar, va a atacar? No. No va a atacar. Parecía que sí, pero va a ser que no. Así que bueno, ganador de la primera ronda, el equipo de la tempestad. A ver, es cierto que la temible no ha hecho absolutamente nada prácticamente. Apenas ha atacado y por eso pues ha sido derrotado. El alasol es que no ha tenido ni oportunidad. Ha sido empezar el rapaz y la saco, a saco, a saco, a saco y lo ha destrozado. Así que vamos a ver el siguiente combate. A ver si en este segundo el alasol hace algo más y el alasol un poquito más de lo mismo. Let's go. Bueno, pues aquí está el equipo montado otra vez. Como antes, al atribuble y a la sola izquierda, ven pestad y rapaz a la derecha. A ver qué tal este combate. Espero que el ala temible haga algo más, ¿vale? Y entre los dos puedan derrotar a estos otros dos. Así que... 3, 2, 1... ¡Fight! ¡Venga, va! Se despiertan. Ahí está. Se van animando un poquito. Ahora se ha acabado la puerta de la derecha y lo que hay. El rapaz ya está atacando otra vez al alasol. Pero mira, esta vez el alasol se ha levantado y está atacando. Y encima los ataques del alasol son bastante potentes, ¿eh? Así que a ver si ahora... A ver, vamos a centrarnos un poquito. Vale, vale. Se han salido el suelo, no pasa nada. El alasol ataca también, ¿eh? Como veis, esta... Mira, ya casi lo ha matado. Casi ha matado al rapaz. A ver. ¿Le alcanza? No, le alcanza. ¡Una pedazo esquivada del alasol al rapaz! Ahí está. Vale. El rapaz ya ha caído. Esta vez el rapaz ha caído. Estos dos otra vez se han elevado. Como veis, puede pasar que se eleven demasiado... ...y se pongan a elevar si se acabe bugueando el combate. Pero ya os digo yo que no va a pasar. Por eso este combate le he podido hacer. Y el alasol está un poco distraído porque su contrincante está detrás de él. No está delante. Así que... Vamos a ver si se da cuenta de que está... Mira, mira, mira. Se eleva, 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 eleva. ¿Va a caer? ¿Va a caer? No, no cae. No cae yo creo que por el alasol. Porque podría haber caído por él perfectamente. A ver si el alasol hace algo. Que parece ser que no va a hacer gran cosa. Vale. Por ahora... Están los dos. El alasol también baja. Mira. El alasol le ataca. Se lanza sobre la empestad. Vale. A ver qué va a hacer el alasol desde ahí. ¿Va a atacarle? ¿Qué va a hacer? Ah, era un ataque al alasol lo que había hecho. Le había atacado pero había fallado. Vale. Ataques. Nada, no pasa nada. Vale. El alasol le ataca. Pero es que ese ataque que hace de lanzar misiles. Como no se pegan. Se pierden. Pero bueno. Se lanza en picado. Y mira. Eso ayuda. El alasol se ha lanzado contra la empestad. Pero ha fallado. No entiendo el porqué. Así que bueno. Vamos a ver. Ahí está. Ahí está. Está bien. Ahí está. El altemible acaba de... Oh. Dios. Pedazo. Hostia. Lo ha metido al alasol. Lo acaba de reventar. Ahí está. Vamos. Empezad a atacar los dos. Si ataquéis ahora es cuando lo derrotáis. Así que venga. Hazle caña. Hazle mucha caña. Ahí está. ¿Veis? Como la empestad está ya recuperada. Uy. ¿Qué le ha hecho? Le ha querido cegar o algo. Pero eso a él no le sirve. Oh. A bombazos. Mira. Esto sí ha funcionado. Los bombazos aquí. A ver. Conseguimos. Conseguimos. La empestad está ahí queriendo salir de esa. Porque a ver. El alasol está caído. Que no sé si está muerto o no. No, no, no. Está vivo. Está vivo. Pensaba yo que la había eliminado. Pero no. Vale. Vuelve al combate. Vamos a ver. A ver lo que hace. Uy. Uy. Se acaba de caer el alatemible de una hostia. Pero se eleva de nuevo. No pasa nada. Vale. Ahora tiene como un escudo el alatemible. Vale. De ácido. Y como se acerque la empestad va a sufrir. Pero se está elevando. Caerá. Caerá. Caerá empicao. Caerá empicao. Caerá empicao. Va. Pero ha caído raro. Esta vez no ha hecho el... Vale. Vale. Elimina. Lo ha eliminado. No. Lo eliminará ahora. ¿Qué va a hacer? Venga. Empestad. Cárgatelo. Te lo cargas. Solo te lo cargas. Deja bailar. Dale una hostia que está medio muerto ya. Si está medio muerto. Vamos. Venga. Al final. Al final. Al final. Al final te matarán. Y al final te matarán. Otro hostión que se ha llevado el alatemible. Vamos. Se cayó. Se ha caído. Se ha caído. Está desmayado. El alasol le está metiendo caña. Lo van a destrozar. Lo van a destrozar. Sí. Y lo destrozaron. Lo destrozaron. El alatemible ya. Le ha dado unos cuantos pisotones. Y se lo ha reventado. Así que bueno. Segundo combate. Vencedores. Alatemible. Y alasol. Y bueno. Vámonos con el último. Con el tercer combate. A ver. ¿Quién creéis de los dos equipos que ganaría? Si el alempestad y el rapaz. O el alasol y el alatemible. Yo pienso que la cosa está un poco dependiendo de qué máquina esté más activa durante el combate. Si el alempestad como en el primer combate estuvo más activo. Se lo cargó rápido. Pero en el segundo combate el que ha estado más activo es el alatemible. Y por eso lo ha derrotado. Es un combate muy parejo. Y no se sabe quién puede ganar. Depende mucho de quién está más activo durante la batalla. Así que vámonos por el tercer combate. Y último del día. Let's go. Venga. Pues como veis. Como siempre. Preparados de esta misma manera. Alatemible y alasol a la izquierda. El alatemible y alasol a la izquierda. A la derecha. A ver. Lo he dicho. Está puesto así porque es de la única manera que puede hacerse el combate. Así que espero que no la líen mucho. Y empezamos en Endo. 3, 2, 1. ¡Fight! Venga. Comienza el combate. Como siempre. Se desesperan los dos. Vale. El rapaz se ha ido por el alatemible esta vez. Y el alasol se va a por el alatemible. A tomar por saco. Aquí puede pasar cualquier cosa. Vale. Por ahora los ataques del alatemible no han hecho nada. El rapaz está atacando al alatemible. Vale. Ya le está dando bastante caña. Así que ahora a ver qué pasa. ¿Veis? El alasol se enfrenta a la desvestad. Está dandole caña. Se ha caído el alasol. Se ha caído el alasol. Vale. Pero no está muerto. No está muerto. Ahora creo que ya las tornas han cambiado. Ya está el rapaz con el alasol. Vale. Bueno. Estaba. Porque el alasol le acaba de palmar. Y ahora son rapaz. Ya le empiezas contra el alatemible. En parte pienso que el primero que muera es el que decide el combate. Si ha muerto esta vez el alasol. Yo creo que el que la va a palmar va a ser el alasol temible. Así que qué pensáis vosotros que puede pasar aquí. ¿Podrá el alatemible enfrentarse a los dos y ganar? ¿O creéis que...? Uy, joder. Ya se ha llevado dos buenos rayados. Y ahora el hielo del rapaz. Venga. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Mirad, mirad. Mirad, mirad. ¿Veis cómo está? El alasol temible tiene el escudo de ácido. Entonces si se acerca, se queda muy cerca, se dañan. Venga, a ver. Vale, no pasa nada. Esos ataques, por mucho que estén cerca. A ver. Está recibiendo muchas hostias del rapaz y eso no es bueno. Porque el rapaz ataca bastante más que la ventestad. Al menos tiene mejor puntería. La verdad que el alatemible de una hostia se lo puede cargar. Si quiere. A ver. A ver. Vamos a ver qué vas a hacer. A ver, se sigue llevando más hostias. Lo que está haciendo es comerse al alasol y así se está ocurriendo el modo berserker. Venga. Venga. Si puedes con él. Venga, atén. Que yo estoy contigo esta vez. Creo que ganéis. Me gustaría que ganaras. Venga, ataca. Cárgate al puñetero rapaz. Venga. Es que el rapaz le está metiendo una tralla. No es por nada. Venga. A ver si lo va a hacer ahora. Nada. Sigue sin atacar. Ahí. Mira, acaba de lanzar algo, pero no le ha dado. Nacho, te está dejando hecho una mierda. Como no hagas algo, te va a dejar hecho una mierda. Vale. Vale, ya está. Al rapaz eliminado. Vale. Venga, va. Vale. Atemible. Venga. Ha recibido 400 hostias de él. Y, y, y. ¡Pum! Se deshizo del pequeño para que hagan la interés. Debe. Con su ataque más potente. Está hecho una mierda. Está hecho una mierda. Y encima le da con el coletazo. Por mucho que quiera hacer ya la atemible. Esto está sentenciado. Está sentencialísimo. Ya vea. ¡Pum! 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 Ya está. Ya está. Sí, le queda un golpe. Le queda un golpe. ¿Cuándo va a ser ese golpe? Va a ser... ¡Ya! Y listo. Ya está feliquitado. Ganador. El Aventestad. Así que, éste es. Al final, ha ganado dos combates a uno. El equipo de Aventestad y Rapaz. Al próximo combate, la verdad que no sé lo que voy a hacer. Quiero probar hacer un combate con máquinas distintas. Ya no quiero ni voladoras, ni las más potentes. Ahora quiero ir a máquinas medianas, ¿vale? A... O a máquinas grandes que no haya usado antes. Así que, el próximo combate quiero que sea de máquinas diferentes. ¡Adiós, casters! Como siempre, si os ha gustado el vídeo, les gustaría un gran like. Si no, casualmente, si os suscritos al canal, pues hacerlo a este lado. Si os escucháis, os suscribís y ya está. Es fácil, sencillo y para todo lo que os ponéis ya. Compartidlo con todos. ¡Qué gratis! Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!